que habían perdido la esperanza en él hermano, ¿cuánto dicen amén hermano? Todos hermano a veces perdemos la esperanza, hermano de que la situación no va a mejorar, de que el esposo no va a cambiar, de que la situación económica hermano es desastrosa y vamos en tierra, no hermano, Dios va a intervenir hermano en la vida, ¿cuánto dicen amén hermano? Él va a intervenir en la situación, en nuestra situación, en cualquier momento.